Hola, qué gusto saludarles, soy Joana Lozano, tengo 39 años, vivo en Loja, soy hija, soy esposa, soy madre de tres hijos, soy ama de casa, soy hermana, soy amiga, soy emprendedora, soy soñadora y también soy arquitecta e interiorista. Decidí estudiar diseño interior a los 16 años, luego mi padre me impulsó a seguir una carrera técnica, en este caso arquitectura, que sería la base y el fundamento para el diseño interior, que ahora es mi pasión. Decidí estudiar arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja y luego realicé mi maestría en la Universidad Politécnica de Madrid. Durante todos estos años he continuado estudiando porque pienso que el continuarse formando es indispensable para poder seguir aportando a nuestros clientes. Actualmente cuento con un estudio de arquitectura e interiorismo donde realizamos proyectos integrales, es decir, que nacen desde la planificación arquitectónica, luego pasan por el proyecto de diseño interior y finalmente nos enfocamos en la construcción. Me emociona el ir a las obras y ver cómo un espacio vacío, donde al inicio solo ves varillas, tierra, cemento, se va transformando y el ver realizar luego paredes, detalles, cielos rasos, va tomando forma una obra y eso me llena realmente de emoción. El mundo del diseño interior, el mundo de la arquitectura realmente es apasionante. Pudiera estar horas trabajando en un proyecto, diseñando, conversando con los clientes y realmente ver sus rostros, ver sus sonrisas, ver la emoción que siente un niño cuando ve un espacio, cuando ve su dormitorio, que se va haciendo realidad, eso realmente me llena de emoción. En el estudio de arquitectura e interiorismo marcamos la diferencia porque nos enfocamos en personalizar las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos cada proyecto como único, consideramos a cada cliente como un mundo diferente, que tiene unas necesidades, que tiene un gusto específico. De aquí a 10 años me imagino más humana, más consciente de las necesidades de los demás, más consciente de las necesidades de mis clientes. Me imagino en una constructora la que se enfoque en desarrollar proyectos integrales de calidad, enfocándose en el usuario como cliente final. Pienso que Dios nos ha dado a las mujeres dones y talentos especiales. Esos talentos y dones tenemos que ponerlos al servicio de la sociedad. Las mujeres dentro de las ramas técnicas han aportado de una manera espectacular, no solo aquí en nuestra ciudad, en el país, sino en el mundo entero. Si yo pudiera darle una versión de mí misma 10 años atrás, yo me diría, arriesgate más, sea valiente, no le temas a nada y lucha por hacer tus sueños realidad. Mi mensaje para las niñas, para las jóvenes que sueñan en escoger una carrera técnica, es decirles que todo lo que hagan, lo hagan con pasión, poniendo su corazón. Porque donde uno pone el corazón, lo hace con amor y eso se traduce en dar lo mejor de nosotros para eso. No tengamos miedo en escoger una carrera técnica porque, entre comillas, el mundo nos dice que eso es para hombres. Pero realmente las mujeres, a lo largo de la historia, hemos demostrado que tenemos esas capacidades, que tenemos esa destreza para poder aportar con soluciones innovadoras. Y sobre todo, las mujeres pienso que nos caracterizamos también mucho por la integridad. Que seamos congruentes entre lo que pensamos, hacemos y decimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!